Hola que tal, nosotros somos Los Ángeles del Amor y los invitamos a que vean nuestros videos con Producciones Poli Feliz Año Nuevo a todos, muchas gracias La raza quiere seguir bailando, una familia Para ellos un gran saludo Así que vamos a pasar algo más en los temas, suena bonito así no más ¡Vámonos! Todos los que estamos bailando todos a mover los pies todos los que estamos bailando todos vamos a mover Mueve de siletos Mueve de siletos Mueve de siletos Mueve de siletos Mueve de lo completo Todos, nos están bailando todos, vamos a verlos bien, todos, nos están bailando todos, vamos a correr. Muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo. Muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo. Todos, nos están bailando todos, vamos a correr, todos, nos están bailando todos, vamos a correr. Muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo. Muevelo completo, muevelo completo. Muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo, muevelo completo. Y como nos va a ser la familia Bautista de la Cruz Cuanta alegría en esta noche, cuanta alegría primazo Con gusto, quiero saludar a la boca de los mejores videos de innovaciones Oli, en esta noche, saludos Y a la chica guapa, papá, la chica guapa bailando Eso, 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 déjalo, déjalo Ay, no más Me parece que estamos bailando allá Con el saquete de la prevencia Tus amigos se dan a su chave, claro Hola, la chica guapa Bautista Se va Y seguimos avanzando con más cumbia Vamos a rebanar el foco Si pensamos de pachanga y el mundo se ha vuelto loco Vamos a rebanar el foco Porque no subí a la palma y me bajaste algunos ojos Y aquí está mi morena Esperándome en la arena Pa' qué Pa' rebanar el foco Que rebane, que rebane, que rebane Que rebane mi compadre el foco Que rebane, que rebane, que rebane Que rebane mi compadre el foco A cheque también le gusta Rebanar el foco A la taliz también le gusta Rebanar el foco Al pego también le gusta Rebanar el foco Al pego también le gusta Rebanar el foco Rebanar el foco Se llena va, se llena va Puro ángeles de la morida la va Producciones son libres Uy, uy, uy Uy, uy Vamos Vamos A rebanar el foco Se llena va, se llena va Y el mundo se vuelto loco Vamos A rebanar el foco Porque no subía la palma Y me bajaste algunos ojos Porque aquí está mi morena Esperándome en la arena Pa' qué Pa' rebanar el foco Que rebane, que rebane, que rebane Que rebane mi compadre el foco Que rebane, que rebane, que rebane Que rebane mi compadre el foco Al tani también le gusta Rebanar el foco Al chapano también le gusta Rebanar el foco Al mota también le gusta Rebanar el foco Al tani también le gusta Rebanar el foco Al tani también le gusta Ah es un Gefardo Y es el foco Un herCall Mira lauki El foco Padre de Chaparros ¡Mamá! El saludo ¡EL Ceparrito! El Cabele Adelos, chabajo. Adelos, lugar, un segundito. Filmaciones, sol y saludos. Y de esa parte. Vámonos. Adelando. Acá va la goza, acá va la goza. Eso, ahí está. Allá por la chancillera de la harina Baudito de la Cruz. Y se baila de jalao, filmando, se baila de jalao. Ánimo, caballero. Adelos, chabajo. Adelos, chabajo. Adelos, chabajo. Júbales, chabajo. Ahí está, ahí está, ahí está. Presentes, presentes. Producciones, sobre. Ahí está, un secho. Un ángeles de la voz. Chabajo, chabajo. Chabajo, chabajo. Esta melodía, tema rítmico, bailable para todos ustedes. Toda la raza de Guautla, amigos, de lugares circunvecinos que nos están acompañando en esta bonita noche. Sígase divirtiendo. Para que siga bailando, para la música de Ángeles del amor. Vengo a cantarte esta canción. Es para ti, mi amor, me nace el corazón. Es con todo mi amor. Y vengo a decirte. Estoy enamorado. Y mal correspondido. De tu amor, yo solo quiero besitos tristes, que más calme el corazón. Que solo sean muy dulces, que alivian los peor. Y ese día que tú te fuiste, dejaste su gran dolor. Y traigo para aliviarlo, besito de corazón. ¡Vamos hoy! Es para ti, mi amor, me nace el corazón. Y sin todo mi amor, y vengo a decirte. Estoy enamorado. Y mal correspondido. De tu amor. Yo solo quiero besitos tristes, que más calme el corazón. Que solo sean muy dulces, que alivian los peor. Y ese día que tú te fuiste, dejaste su gran dolor. Y traigo para aliviarlo, besito de corazón. ¡Adiós! Y póngale saborcito, Pepe Luis. Ahí en los tecladitos. ¡Pueblo caballero! ¡Pueblo bonito! ¡Ángeles de la bolidad! ¡Este pasito! ¡Mirálo, así lo vamos a dar! La gente de los sabores, ya se me va a bailar, ¿eh? ¡Ea! ¡Cumbia! ¡Qué rico, rico! ¡Qué rico, rico! ¡Qué rico, rico! ¡Sabroso, sabroso! ¡A la raza de Chacuala Bocla! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, llano grande! ¡Saludito! ¡Puip, puip, puip! ¡Vale! ¡Vamos a volver! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Besitos tristes! Ya, por nombre están melodías, besitos tristes en esta supernoche Temas que salen del repertorio Ángeles de Labor para todos ustedes Vamos a continuar con más temas tropicales, temas rítmicos Porque la raza, la raza quiere seguir bailando ¡Gracias! ¡Y para seguir bailando! ¡Que se llama la cumbia del mar! ¡Muy bien! ¡Allá por Tamasunciales! ¡San Paloma Tamasunciales! ¡Amigos fieles de Hernando y su familia! ¡Como la Rosa! ¡Saludos! ¡Familio Borrano Chávez! ¡Celese a Noche! ¡Baila! ¡Baila! Música Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palo, irse con arena y tal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palo, irse con arena y tal, la cumbia del mar Música Ahí está, ahí está Lo que te gusta A ritmo de tu vida Si, ahí está El grupo que te suena por contigo Producciones Soli Ánimo muchachos, ánimo Ahí está el saborcito Música Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palo, irse con arena y tal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palo, irse con arena y tal, la cumbia del mar Ahí está Lo que te gusta La burra candela Ahora le vemos, ahora le vemos Eso A la orilla de un palo, irse con arena y tal, la cumbia del mar A la orilla de un palo, irse con arena y tal, la cumbia del mar Y tal, el chumbia del mar Ese es el sello de la casa ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Familio, Tomás, Seguidera y familia! ¡Y esta noche! ¡Ah, ah! ¡Ahora le vengo, ahora le vengo! ¡Sapare! ¡Se recopare, se recopare! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo de la ciudad! ¡Juro a quién es el amor! Se va Ahí está La música de gobierno se llama Saludos a la gente bonita de Tamaxin Chale Saludos Saludos a la gente de Tamaxin Chale Família Villagrán en esta noche Mandando unos saludos cordiales A la gente de Tamaxin Chale Por ahí A la gente de los bares de La Cruz Amigos de Y para seguir bailando De la cabana esta noche Yo me imagino un marinero Que atiende siempre en sus redes vacías Te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Me voy a traparla en mi resbalinera Y me gusta para jugar Lo que derrite en la estuma del mar La sirena viene hacia mí Me voy a traparla en mi resbalinera Y me gusta para jugar Lo que derrite en la estuma del mar Yo me imagino un marinero Que atiende siempre en sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Me voy a traparla en mi resbalinera Y me gusta para jugar Lo que derrite en la estuma del mar La sirena viene hacia mí Me voy a traparla en mi resbalinera Y me gusta para jugar Lo que derrite en la estuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Como solamente mi tinaca Por el agua que me bebí Como solamente mi tinaca Por el agua que me bebí Tinaquita linda Que a tu tinaquito Tinaquita linda Que a tu tinaquito ¿Quién se acordará? Producción de soli Saludos en esta noche ¿Quién se acordará? Hablando de suerte ¡Papá! ¡Ey, yoy,yoy,yoy,yoy,yoy,yoy! ¡Jubia! Y cada día ¡Suéptese! Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, tu tinajito Tinajita linda, tu tinajito Cerca de mi casa, aquí está mariendo Donde una calandria, con tuyo sonido La calandria canta, con mucha armonía Para despertarme, al hacer el día Cuando está cruzando, esta musiquera Y simbolizando, a la primavera ¡Eso muchacho! ¡Guapa! Cerca de mi casa, aquí está mariendo Donde una calandria, con tuyo sonido La calandria canta, con mucha armonía Para despertarme, al hacer el día Cuando está cruzando, esta musiquera Y simbolizando, a la primavera ¡Guapa! ¡Ahí está la sabrosura en esta noche! ¡Ahí está el gabordito, primazo! ¡A la raza de San Juan Agosla! ¡Un saludo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ahí no más! De los temas grandes del recuerdo en esta bonita noche Este pequeño mucurrín Al estilo y a la manera de Ángeles del Amor Claro que sí, vamos a continuar Vamos a continuar por ahí con otro temita más Tema bailable, tema rítmico No sin antes por ahí saludar a mis amigos vendedores ambulantes No sin antes por ahí saludar a mis amigos vendedores ambulantes No sabes que a ti te quiero, cuando coja mi corazón No sabes que a ti te quiero, cuando coja mi corazón No sabes que a ti me atas, indígame ya tu amor No sabes que a ti te atas, indígame ya tu amor Yo le toque danquería, pero ya me abandonó Yo le toque danquería, pero ya me abandonó Sale toca tu guapa, pero ya me traicionó Sale toca tu guapa, pero ya me traicionó Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Yo sabía que a ti te quiero con todo mi corazón Ahí está, ahí está Con su bojito Arrumba de canción ¡Vale! ¡Luigi! ¡Eso lo va! ¡Sacretando el barito! ¡Lui! ¡Los amigos de la Naciónita de Monterrey ¡Los saludamos esta noche! ¡Y siguiendo la secuencia! Ahí está La pura candela en esta noche ¡Ándale, frio baso! ¡Cuánta alegría, cuánta alegría! ¡Amigos de Iván Leidando! ¡Saludos, saludos! ¡Yuyuyuy! ¡Ángeles y nada más! ¡Vale! No puedo bailar no escalado, compadre! No puedo bailar no escalado ¡Ey! ¡Ahí lo vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahí lo vamos! ¡Epa! ¡Vaya con el tremendísimo Dali! ¡Epa! ¡Vaya con la desbotiza, saluda! ¡Ven a escandalos, compadre! ¡Ven a que te gusta! ¡Ánimo, cubano! ¡Ahí el saludo para la Tali! ¡Y la vanidosa! ¡Ven a la vanidosa! ¡Qué bien, amigos! ¡Qué bien que les guste por ahí! El ambiente, la música que trae Ángeles del Amor en esta bonita noche Recuerden que nos puede contactar ahí en Llanogrande Para cualquier evento que tenga en puerta Ahí en Llanogrande, San Martín, claro que sí Contamos con planta de luz, así para garantizar su evento 100% Planta de luz para garantizar el evento ¡Vamos a ver! Amigos vacacionistas, en esta noche Ahora se llama el final de nuestra historia Para que la bailen todos en esta noche Con Ángeles del Amor ¡Vamos a ver! 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 Amigos de Goukla La raza de Chalito Y el saludo para la raza de Sacuala Goukla Y seguimos con ese ambiente Como lo baila en esta noche toda la raza Saboso Para mi buen amigo Efraín Hernández y familia Que nos acompaña desde Las Palomas a Basunchale Amigos de Zapalucas A los saludo de San Pedro Topa Nosotros vamos en esta noche Ahí no vas, ahí no vas A su caballero Hey, 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 hey Y ya no vas, con su caballero Una pura elegancia musical Ángeles del Amor Ahí está Se llamó el final de nuestra historia Durán que les dé el amor contigo Creo que nada más un temita más Y vamos a dar paso a la quema del Sensacional Dorito A bailar A bailar A bailar A bailar Yo vine a ver Ya por ponerle sueto mi querer Y tú me diste a tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que me pedí Que te soñaba mi corazón Y por las noches yo te esperaba Porque te amaba mi amor y amor Y con un beso que no le amaba Yo me he pegado mi corazón, porque yo quiero mi morenita, que si con ella es tu Dios María 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 Elena, María 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 Elena, María María Elena, María María Elena María 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 Yo me retiro con mi morena Yo me retiro con mi morena Vamos a estar con tu de casita Con mi Dios así María María Magdalena María Magdalena María María Magdalena María María Magdalena María Magdalena ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es el grande año nuevo esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡A decir, orificidad de sus amigos! ¡En la elección musical! ¡Aquí es el amor de los hermanos del rey! ¡Y así lo bailan mi gato bonita! ¡Ya! ¡Vamos a bailar! ¡Cas ble! ¡Vamos a bailar, señorita! ¡No droga! ¡Y así lo bailan mi gato ¡AL erreicht! ¡I de repente me habla! ¡Suscríbete! 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 Suena bonito, suena sabroso La pura cadena, la pura cadena, papá La pura cadena, la pura cadena, papá La pura cadena, la pura cadena, papá Saludos 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 Y atrás Baila Saludos Saludos Y atrás ¿Cómo ésto ? Ahí está, ahí está, tira la vecina, la raza bonita, vamos a bailar, ya se va a bailar la cumbia, la cumbia. Yo voy a tocar la cumbia, como si toquen Colombia, aunque no sea colombiano, pero si soy mexicano, aunque no sea colombiano, pero si soy mexicano. La cumbia, la cumbia, yo voy a tocar la cumbia, la cumbia, la cumbia, yo voy a tocar la cumbia. Eso, que otra vez. ¡Sueña el timón! ¡Ánimo ingeniero! ¡Muño ingeniero! ¡Muño ingeniero! ¡Por favor! Aunque no sea colombiano, yo toco con mucho estilo Aunque no sea colombiano, yo toco con mucho estilo Toco toco a City Vales, el piano también es güiro Toco toco a City Vales, el piano también es güiro La cumbia, la cumbia, yo voy a mender la cumbia La cumbia, la cumbia, yo voy a mender la cumbia Eso, eso ¡Vaya saludo, Correa! ¡Así que sonríe a la cámara, sonríe a la cámara, mi mamá! ¡Y es locura total! ¡Eso! ¡Eso, caballero! ¡Eso, caballero! ¡Déjalo que se mueva! ¡Ahí está Luigi en los tecladitos! ¡Oye, mamá! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Eso! ¡Ay,Mépiero! ¡A insane! Ahí se va ¡Suscríbete al canal! Y así lo baila mi beca del sacualo. Y así lo baila mi beca del sacualo. Y así lo baila mi beca del sacualo. ¡Ánimo! Y ahora lo más, zapatero bonito. ¡Zapatero! ¡Eso! ¡Zapatero! ¡Dos de un estaje de beca! Nueve trocitos de la raya El tremendo Ezequiel Cheque ¡Ánimo! Y la chica guapa lo baila solo Y algo más Déjala que se mueva, compañero Déjala que se mueva Saludos, innovación del sol Aquí estamos A la orden ¡Eso! A la presencia del estante ético De Ángeles del Amor ¡Muchas gracias! 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 Y el saludo sigue siendo, allá para Jorge Bautista, ánimo, Jorge Bautista de la Cruz, saludos, échale el brazo, allá nos bailamos papá, allá nos bailamos, eso, saludos familia Bautista. ¡Hola hermanos y caballeros! ¿Alistos? Nosotros estamos en el modo de banda, ándale. Seguimos, seguimos con más compadre, para que el cliente nos siga bailando. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No se salga primazón. Sigue la música. Y con este cara saludamos a todos los chiquitines en esta noche Ya se encuentran bailando bien o no Y la mano, mano Y la buena ganancia ¡Ánimo! Y donde andan bailando la familia de la Quintellera Donde andan bailando la familia Bautista de la Cruz ¡Vamos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Los amigos vacacionistas! ¡Los amigos de Monterrey! ¡Saludos! ¡A ver, a ver! ¡Báílenlo, báílenlo, báílenlo! ¡Eso, eso! ¡Ru-ru-ru! ¡Zapatelo, zapatelo, zapatelo! ¡Ya se animan a bailar! ¡Báílenlo nomás! ¡Uy! Y así lo goza, así lo goza la raza de... ¡La cuarta vuelta! ¡Amigos de Chalingo! ¡La raza de Otto, guapo, guacita! ¡Bá! ¡A ritmo de banda! ¡Y a la raza de Otto, guapo! ¡Y a la raza de Otto, guapo! ¡Y a la raza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírenlo va! ¡Ya que nos vamos! ¡Ya que hay un escenario! ¡Con sus amigos de La Pura Regacia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! Gracias a todos mis profesores, con su esfuerzo. Ahí está, primaza, ahí está. Un saludo. Para la familia Valdisca de la Cruz. Para la familia Hernández. Y la familia Infante. Gracias. Gracias a Felipe. Y a la baila. Yeah. Ahí está, primazos. Muchas gracias. Un aplauso. Aplausos. Aplausos para la parejita que se vino a bailar. Para la familia Hernández. La familia Hernández, órale. Órale. Y la chica bailando, la chica bailando en la rosa. Uy, 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 uy. Y sí que se animaron, ¿no? Ja, ja, ja. Eh. Eh. Uy. Déjala que se mueva, compadre. Déjala que se mueva. Déjala que se mueva. Sola. 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 Uy, 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 uy. Y ahora va. Y sigue la música. Ahí ya salió un valiente primazón. Eso. ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Eso! 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 ¡Eso!